¡Hola! Si están aburridos pueden quedarse aquí. Hoy vamos a aprender a hacer una nueva receta. Vamos a hacer tacacho. Para esta receta necesitaremos dos plátanos y cuajada o queso. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la cáscara. Y pelamos el otro plátano igualmente. ¡Listo! Están nuestros dos plátanos listos. Así que lo que vamos a hacer es cortarlos de una forma irregular, así. Quitarlos como por pedazos. Igualmente hacemos lo mismo con el otro plátano. Recordar que estos plátanos deben de estar verdes. Están listos nuestros plátanos. Ahora con la cuajada vamos a cortarla en líneas medio gruesas que quede así. Para esto se puede utilizar la cuajada o el queso, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner los plátanos en un recipiente con agua. Este recipiente va a tener por aquí. Para saber qué cantidad de agua echarle, agregamos los plátanos. Los plátanos deben de flotar. Vamos a dejar estos plátanos en cocción aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Bueno, entonces vamos a prender nuestra estufa. Vamos a poner a llama alta nuestro plátano para que se cocine. Vamos a agregarle el queso y esperaremos hasta que se derrita. Procedemos a sacar nuestro tacacho. Finalmente así ha quedado nuestro delicioso tacacho. Listo y esto es todo por hoy. Si les ha gustado esta receta, suscríbanse, dejen sus comentarios y comenten qué otra receta les gustaría que hiciéramos. Hasta la próxima.